Hola, ¿cómo están gente? En esta ocasión estamos una vez más en Nadarote, la ciudad más limpia de todo Nicaragua y vamos a probar hoy, vamos a ver si hay unos frappés o algunos batidos de un lugar que me recomendaron que está por el Paseo de la Biblia. Les voy a indicar una vez ahí encima cómo se llama y todo y vamos a ver qué tal, los precios, la porción, el sabor y el resto de cosas. Se les acompañen. La mejor ubicación que les puedo dar es en el inicio del Paseo de la Biblia en Nadarote. Cualquier caponero, cualquier persona puede ubicarlo y por acá creo que es aquí más en esta casa verde. Sinceramente nunca he venido, pero vamos a ver qué onda. Miren, este es el mocha, vale 70 varitas. Por aquí les voy a estar dejando el menú completo para que lo revisen. Fíjense que estaba sabroso, me gustó el sabor, estaba muy bueno y la verdad es que se los recomiendo. Vale 70 varitas y por ahí pueden hacerle screenshot al menú y pueden escribirle el número que aparece acá en la pantalla para hacer sus pedidos en Nadarote. El delivery es un costo adicional y tienen variedad de batidos de fruta. Se los recomiendo, bendiciones y la verdad es que estaba muy bueno.